A los 93 años de edad falleció este 1 de diciembre Sandra J. O'Connor, la primera mujer que fue magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos. Fue juramentada en 1981 y nombrada por el presidente republicano Ronald Reagan. Ella no era conservadora, ella era una mujer que tenía una visión, yo diría, muy balanceada de lo que debería ser el uso de la constitución, la interpretación de la constitución, particularmente en cuanto a temas sociales. Pero sí avanzó la agenda de la mujer en Estados Unidos de una manera contundente. La carrera política de O'Connor cobró impulso cuando fue nombrada miembro del Senado del Estado de Arizona en 1969, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar una bancada mayoritaria en un Senado estatal. En 1975 fue nombrada miembro de la Corte de Apelaciones de Arizona y posteriormente, en 1981, fue nominada a la Corte Suprema. Fue transitando hacia el liberalismo sin llegar a ser tan liberal como son los otros jueces que están ahora. Y es por eso que ella votó a favor de la decisión Roe vs. Wade, que ha sido polémica desde entonces y hasta ahora que ha sido rechazada. O'Connor se retiró de la Corte Suprema en 2006 y se mantuvo activa en iniciativas educativas y de servicio público. José Pernalete, Voz de América, Miami.